Llevamos la misma pegatina en el casco, tío! Eh, mi primo poniéndose la pegatina en el casco, ahí, haciendo publicidad, tío, del canal, muy bien. Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram, vamos a hacer spam dentro del Ice Café, vamos! Bueno, está aquí en una esquina, pero bueno, vamos a hacer un collage, y ahora vamos a poner el nombre, aquí encima, que se vea, ah, bien, está bien, no se ve una mierda la pegatina, pero bueno. No le den mucho gas, eh, Motoguchi! Guau, qué chula esta moto, no? V7 3 Razer, Motoguchi! Detalles más chulos, aquí, eh! Bueno! Guau! Qué bueno! Porque le falta la apretada, eh! ¡Hostia! Se mueve, coño! Hostia, qué bueno, tío! Guau! Venga, pequeñina! Qué bueno! Oye, una cosa, esto que se enciende el ABS? Eso es el ABS, estos dos, una vez que empieces a moverte... Ya se para! Vale! Eso es el ABS y eso es el control de tracción! Ah, vale! ¿Control de tracción? Sí! Genial, muy bien, gracias! ¡Muchas gracias! Atención con la MotoGucci 7.5 que me mola un montón Ya suelo arrancarla Cuidado con el pepino este De carreras antiguo pero con tecnología moderna Mola mucho Bueno es una moto extraña Pero cantidad de divertida Cantidad de divertida Vibraciones de la vieja escuela A la antigua usanza Que te hacen Bueno un cosquilleo Pero hey Materiales de calidad me gusta Me gusta Que cosa más buena de moto Tío Bueno Multicodores duros de cojones Me he sentido por un momento Piloto de Montjuic Dando esas curvas ahí Esas inclinadas Hostia Bueno si queréis una moto divertida Que no suba Mucho de revoluciones Y que os transmita sensaciones Puras Esta puede ser una muy buena opción Atención con esta moto que llevo Poca broma Poca broma Se me va a hacer corta esta vuelta Estamos pasando por otro sitio ahora Como ronronea tío Es como un gatito esta moto Es la moto gato El ronroneo tan guapo que lleva Es como un gatito esta moto 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 ¿Qué pasa tío? ¿Has visto que me hace una moto más guapa? Es guapa tío Sí, sí, poca broma con esta moto tío Está bonita tío Poca broma Poca broma ¿Te has visto? Mira ¡Hala! Tira Otro concepto diferente a la moto que hemos probado antes Pero para los amantes de la estética retro Por favor, miraros esta moto que mola mucho Yo quizá el freno de atrás lo pondría un poco más duro, para mi gusto Pero bueno, supongo que eso dejan de ser opciones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!